Becarios del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos Ibal tuvieron la primera reunión anual en dependencia de los laboratorios centrales en la sede Sanjón de nuestra universidad. En Santiago del Estero hemos tenido la suerte de tener una enorme recepción desde el punto de vista del apoyo anímico y material que hemos tenido de toda la institución representada en las distintas autoridades desde el sectorado de la UNCE que estuvo en un momento comprometido hasta las facultades de ciencias exactas, las facultades de agronomía y a todos aquellos que estas dos facultades y esta universidad involucran en su momento. Es el inicio del tránsito de una etapa importante de sus vidas que es la trayectoria para convertirse en investigadores. Todo investigador es una pieza clave dentro de lo que son las unidades ejecutoras o los institutos del CONICET que tienen por objetivo fundamental la generación de conocimiento nuevo, con lo cual es más que importante recibirlos, orientarlos, acogerlos, que sepan cuán importante es el rol de ellos en estos espacios. Ante un importante público se presentó el libro Educación Intercultural Bilingüe y Enfoque de Interculturalidad en los Sistemas Educativos Latinoamericanos, Avances y Desafíos. La obra fue elaborada para la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de UNICEF, por parte de los docentes Silvina Corbetta, Carlos Bonetti y Fernando Bustamante de la Facultad de Humanidades. Participaron egresados de la carrera de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe y estudiantes de los diversos profesorados provinciales. Se llevó a cabo la reunión anual de evaluación de proyectos de investigación en la cual las áreas de ciencia y técnica de las facultades de la UNICE evaluaron los informes presentados junto a investigadores de las provincias de Catamarca, Salta, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos. En la actualidad, todas las unidades académicas tienen proyectos vigentes con una duración de cuatro años y apuntan a dar soluciones a diferentes problemáticas de nuestra sociedad. Con el propósito de acercar a la comunidad universitaria las colecciones vigentes y su política editorial, EDUNCEF realizó una reunión informativa y organizativa dirigida a docentes, investigadores y directores de proyectos de las diferentes facultades de nuestra universidad. Los participantes conocieron sobre la modalidad de trabajo, la recepción de propuestas y los requisitos de publicación de la editorial universitaria. Tras este encuentro, se buscará organizar un taller de escritura académica para capacitar en la transformación de escritos de investigación al formato libro. Con una gran convocatoria se realizó el segundo encuentro de emprendedores universitarios, que contó con una charla magistral a cargo del licenciado Mariano Lescano. Este encuentro estuvo organizado por los centros de estudiantes de todas las facultades y la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, a través de su escuela de emprendedores y la plataforma UNCE INCUBA. Innovar significa hacer algo nuevo, algo nuevo pero con valor. Cuando hablamos para la sociedad, la sociedad espera, tiene necesidades, tiene requerimientos, entonces las personas y cuando las personas se constituyen en organizaciones o cuando se asocian pueden lograr cosas nuevas. Bien, yo creo que los jóvenes son los impulsores de este proceso de cambio en esta sociedad que constantemente está en cambio y creo que los jóvenes con sus ideas, con su apertura, con su capacidad, hoy vamos a ver un poquito cómo funciona el cerebro y la flexibilidad cognitiva que uno puede tener. Realmente los jóvenes son los que tienen esas capacidades, esas competencias y que hoy están presentes tantos jóvenes, la verdad que le hacen muy bien a la provincia. Con motivo de celebrar el Día del Agrimensor y extender la oferta académica de esta carrera a la comunidad, los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías llevarán adelante una jornada de difusión y asesoramiento gratuito. Bien, el 23 de abril se celebra el Día del Agrimensor, se remonta al año 63 en donde se declara en la provincia de La Rioja al Agrimensor como oficial público, por eso es que se elige esta fecha para celebrar el Día del Agrimensor. Entonces por eso es que realizamos esta promoción de carrera donde se brinda asesoramiento gratuito a las personas que se acerquen con la documentación acerca de los inmuebles y además trabajamos con colegios para la muestra de instrumental y bueno, acercarles la propuesta educativa de la carrera. Los invitamos para el martes de 8 a 16 horas en la Plaza Libertad. Invitamos a toda la comunidad que se acerque porque vamos a estar haciendo una muestra de instrumental como decía mi compañero, con asesoramiento gratuito por parte de los profesionales y con el apoyo del Consejo de Ingeniería nos va a estar apoyando egresados, profesionales y estudiantes.